A presentar este momento nos está acompañando el doctor Orlando García él es un experto en el mundo del café es como dice el maestro de maestros este es de los niveles de Álvaro Peláez esos mentores de la caficultura de Colombia que han hecho toda una carrera, fueron los que primero empezaron en Colombia y por ahí hay un artículo que mencionaba eran los 12 apóstoles este es de los 12 apóstoles de la industria del café en Colombia donde empezaron a evolucionar y empezar a caracterizar lo que es todo el café de Colombia y eso eso fue lo que permitió permitió que nosotros nos posicionamos en la industria internacional él hace ya también muchos años empezó a ser parte de ese de ese colombianos que nos honran en la industria internacional y bueno ha sido catador desde siempre pero lo tocó ver vivir y ver nacer todo el proceso de catación es el maestro de como lo reconoce Ricardo Teros y todos en Colombia Steven Díaz de los que de los que abrieron el camino de lo que era industria internacional ha estado muchísimos años en investigación en desarrollo en obtención de cafés de alta calidad en el posicionamiento de la industria internacional y para nosotros es un inmenso orgullo un agradecimiento de verdad Orlando que nos estés acompañando el día de hoy y invitarlo pues a que a que por favor yo sé que siempre ha sido muy generoso y que nos comparta precisamente todo lo que es este maravilloso del mundo del café gracias Orlando César muchísimas gracias por la presentación primero que nada yo no soy doctor yo no soy médico pero pues nuevamente agradecimiento para César para Javier para toda la comunidad de Técnica Fe es un placer y un honor estar con ustedes hoy aquí yo he seguido las últimas dos semanas desafortunadamente la primera no pude conectarme pero las últimas dos semanas he estado con ustedes en lo posible y pues todos los días hay algo que aprender en cada una de las conferencias yo creo que es una gran iniciativa yo tengo 37 años entonces pues 37 años de estar trabajando en café yo creo que he catado unas 250 mil tazas de café y sigo aprendiendo y pues se me sigue gustando ¿de dónde vengo yo? pues yo soy bachiller de los jesuitas ingeniero mecánico y empecé mi vida profesional en café con la federación de cafeteros en la unidad de control de calidades después de estaba en la parte de trilladoras fundamentalmente y pues por los laditos empecé a catar café posteriormente estuve en Expo Café cuatro años arrancando la parte de calidades cuando Expo Café era pequeñito donde pues había que hacer un poquito de todo con un espíritu empresarial impresionante con un equipo humano fabuloso en algún momento hubo una visita de Nestlé y me dijeron querría irse a trabajar allá a un centro de investigación que pues en esa época uno no tenía internet uno no sabía dónde quedaba era un puntico en un mapa y pues terminé trabajando en Merisville, Ohio allí pues he estado desde el desde 1992 con Nestlé un centro de investigación y desarrollo que pues se trabaja en desarrollo de solubles pero también estuvo en la parte de tostado y molido está en la parte de bebidas líquidas en tés y pues yo creo que como logro importante para mencionar allí fue donde se patentó y se hizo todo lo que es el desarrollo de café soluble que he leofilizado en el proceso continuo en algún momento me porté mal con mi jefe y me mandaron a Suiza para que me reeducaran para que me aconductaran y pues allá tuve la la dicha de trabajar en Nespresso cuando Nespresso estaba empezando y pues liderando la parte de café verde allá nacieron algunos de los programas de sostenibilidad posteriormente regresé aquí a Estados Unidos en el 2010 empecé a trabajar en la parte de sostenibilidad en la parte estratégica y posteriormente empecé a trabajar no en parte estratégica sino implementación y pues a raíz de eso terminé en Brasil viviendo dos años en Espíritu Santo en donde pues es la cuna del conilón y donde el enfoque es robusto entonces pues yo sigo aprendiendo sigo sigo gozando esta vida y pues mi misión cuando salí de Colombia mi misión la tuve muy clara en mi vida y pues yo creo que esa misión es ayudar a los productores de café y pues se me ha dado esa oportunidad y pues espero continuar y pues mi misión ahora es no solo eso es también motivar inspirar y compartir lo que he aprendido y aprender de ustedes entonces mucho gusto para todos mucho gusto estar con ustedes esta tarde a ver entonces pues yo creo que volviendo a los comienzos y pues César hablaba de los de los doce apóstoles en esa época en los ochentas la compra de café era basado en la parte física degustación había muy poca degustación yo creo que solamente en federación de cafeteros y probablemente habría un exportador o dos exportadores que entendían de la parte de degustación en esa época pues el café era tipo federación el pergamino tipo federación era cinco y medio por ciento de pasilla si mal no recuerdo creo que dos y medio de por ciento de guayaba en media cara libre de olores extraños y diez a doce por ciento de humedad ese era el café tipo federación y el que no era tipo federación pues era corriente y como lo compraban los exportadores y las trilladoras con montones y pues por montones era como un cilindrito que tenía volumen variable y entonces tú medías la cantidad de pasilla y después medías los montoncitos de café bueno y entonces decía un café de diez montones mi precio para diez montones hoy es este o el otro y pues en federación de cafeteros pioneros en la parte de degustación allá era donde se asignaba el café de acuerdo a la vocación y se degustaba y pues yo creo que era más acidez cuerpo aroma muy básico y pues era un poquito intuitivo y yo creo que algo importantísimo es que pues federación de cafeteros en la parte de control de calidad inicialmente tuvo una influencia muy grande suiza y alemana suiza pues yo creo que había una presencia muy grande de alguna compañía suiza en Colombia que degustaba café y tenía traía un poquito ese conocimiento y lo compartía con ellos y alemana evidentemente porque el jefe de calidades antes de mi jefe era un alemán entonces pues estaba esa combinación y pues yo creo que tuve también la fortuna de trabajar con Fernando Jaramillo Mejía que en paz descanse que era un hombre de una honestidad intachable de una ética de trabajo impresionante y de una visión impresionante porque en los 80 él ya estaba empezando a hablar de cafés especiales y que era diferente de lo común en la foto aparece una jarrita y pues yo creo que eso muestra el estilo de la federación en ese momento la catación se hacía en jarras y pues la jarra es mejor o peor es relativo dependiendo de cómo lo ve cada uno de cada uno y pues la tapa está al lado y por qué estoy mostrando esa tapa porque uno dice vamos a catar en jarra pero se le olvida el detalle de que esa tapa que aparece ahí es hueca y cuando tú tapas la jarra ahí se van a condensar vapores entonces tú quitas la tapa y cuando se han condensado esos vapores que vas a catar estás percibiendo parte de ese aroma del café entonces pues son detalles que hacen la diferencia esta jarra fue del año cafetero de la calidad que fue probablemente en el como 90 probablemente 88 89 cuando hubo un gran paloteo en Colombia y lo de los 12 apóstoles de dónde viene en ese momento era tan raro catar café que hubo un artículo en el periódico El Tiempo donde sacó la foto de los catadores de café de Federación de Cafeteros diciendo los 12 apóstoles entonces pues era algo inusual en ese momento En Expo Café pues tuve también la oportunidad de ir a Brasil a conocer y pues allá lo normal era que todo el mundo cataba y pues en Expo Café se hizo la pregunta bueno calidad es muy importante queremos apoyar a las trilladoras de las cooperativas a que tengan equipo de control de calidad de café y pues yo creo que para demostrar un poquito la tendencia que había es bueno vamos a comprar café y yo creo que hubo una tendencia en la junta directiva que dijo no compremos medidores de humedad entonces pues eso demuestra cuál era la tendencia cuál era la cultura en ese momento finalmente se compraron tostadores unas tostadoras brasileras bastante rudimentarias ni comparación al estilo alemán pero pues funcionaban y eso era lo que se utilizaba en Brasil en ese momento ustedes hablan en este momento del factor de rendimiento 90 92 94 96 en ese momento el único factor de rendimiento era el que aparecía en las cuentas de trilla en donde te daban el balance cuando hacían una trilla de los diferentes subproductos pero no había esa compra por factor de rendimiento un factor 90 un factor 92 y en ese momento se empezó a desarrollar toda la metodología que hoy se usa en todos lados que es un café 82 un café 92 un café 93 y sobre eso se basa el precio y adicionalmente en ese momento en los 80 hasta ahora se estaban desarrollando las normas de la organización internacional de estándares entonces pues todo lo que es granulometría las mallas los tamaños de las mallas de las cribas todo lo que es medición de humedad esa parte no existía entonces se estaba desarrollando y evidentemente Colombia como un país líder productor de café tenía una participación directa en el desarrollo de estos estándares entonces eso es un poquito un poquito los antecedentes de qué había en esa época y pues evidentemente eso es mucho lo que ha cambiado perdón Orlando como para nos puedes mencionar también quién eran los quiénes recuerda de los 12 apóstoles quiénes eran los que los que estaban en ese momento que yo creo que la industria colombiana tiene que que también valorar y reconocer esas personas que fueron los pioneros en la evaluación del café en Colombia la primera generación de catadores de café yo creo que Lely Espitia que pues ha estado muy activa y los hijos de ella son muy activos en la parte del café Rodrigo Botero que Rodrigo Botero Macía que estaba en Alma Café Manizales y se retiró hace 5 o 6 semanas Steven Díaz llegó también en esa época y pues Steven también ha sido ha sido uno de los líderes en calidad en Colombia a ver quién más que todavía esté hay alguien que se llama Fernando Ángel que en este momento está trabajando con un tostador en Canadá y pues yo creo que esos eran de los fundamentales y posteriormente una segunda generación yo creo que Diego Vargas que es un empresario y pues un enamorado del café impresionante y pues a la par aunque no era un apóstol estaba Álvaro Peláez en la parte de consumo interno un enamorado del café que no nunca dudó en compartir con todos los que quisiéramos todo su conocimiento y él estaba enfocado en la parte de preparación de café entonces pues eso se me quedan muchos por fuera probablemente ya algunos se retiraron Armando Cortés también que él se retiró hace cuatro o cinco años entonces pues ya todos maduritos la gente se ha pensionado o cambió de trabajos en mucho tiempo entonces Orlando también también me recuerda en ese momento una institución clave para la industria cafetera en Colombia era el laboratorio de la química del café tú nos puedes ilustrar un poquito acerca de este laboratorio a ver en la federación de cafeteros evidentemente estaba Cinecafé en Chinchiná estado Chinchiná y había algo que se llamaba el LIC Laboratorio de Investigaciones Químicas del Café el laboratorio quedaba al ladito de la Universidad Nacional en Bogotá por la 26 pero ahí al ladito el doctor ahí estaba Eduardo Posada y estaba Marco Quijano era quien lo dirigía y pues ahí estaba también alguien que trabajó posteriormente y que es un enamorado de café que es Edgar Moreno que tiene una visión impresionante primero como científico es químico orgánico si mal no recuerdo doctorado en Francia y pues él de la parte de investigación pasó a la parte de calidades entonces él empezó a unir una serie de conceptos básicos fundamentales con la parte práctica y pues yo creo que él está muy cerca ya a Técnicafe entonces pues ellos estaban en otro enfoque es la parte química la parte de ciencias básicas más que algo aplicado a la parte agronómica a la extensión rural ok Orlando mira aquí de las primeras preguntas que nos ponen nos pone nuestro amigo Omar Benítez desde la universidad de la universidad creo que la universidad autónoma si no me equivoco la Pondelón Universitario de Popayán por favor la puedes contestar ¿la tienes forma de verla ahí? no la estoy viendo no la puedo ver ok ah bueno perdóname dice ¿cómo hacemos los pequeños productores que somos analistas de calidad para escalar en la cadena valor del café? mira yo creo que en eso en eso pues lo primero es entender que es que tiene que tiene el café de cada uno de ustedes y como decía el título de la presentación ¿sabe usted a qué sabe su café? y pues uno no puede tener no puede darse el lujo de comprar un equipo sofisticado pero se puede tostar se puede aprender uno a mirar su café pero pues nuevamente arranca con elementos básicos café limpio olor aroma del pergamino de la almendra y pues yo creo que esa parte visual sigue siendo importante y te va dando una idea y lo otro es prueba de taza cómo puedes preparar cómo puedes tostar un poquito para entender mejor qué es lo que estás produciendo y la parte siguiente cuando estés entregando tu café en el puesto de compra en algún lado que puedas entender pues no solo defectos sino que te den el feedback de qué están probando cómo lo vieron y idealmente lo ideal es que en algún momento tú mismo puedas probar tu café perfecto bueno bien puede Orlando qué pena que no 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 la idea de que podíamos interactuar hoy estamos estrenando o por lo menos para mí nuevo esquema en que podamos tener una interacción de que no es preguntas y al final de pronto algunas preguntas y no podemos escuchar un poquito a través de César entonces eso nos ayuda a responder algunas preguntas desafortunadamente no todas pero por lo menos podemos interactuar hay mucha gente saludándote Marielena Ramos mucha gente del mundo del café que te recuerda con especial cariño del gerente de astrope de astrelladoras Fabio Restepo Ángel bueno ahí están todos los que los que te aprecian y te quieren en la industria del café me da mucha melancolía bueno entonces pues el estilo brasilero entonces hablábamos de las jarras y pues para mí fue un impacto grandísimo algún día mi jefe Luis José Álvarez me dijo bueno ¿por qué no se va a Brasil unos días y pues mira y aprende cómo prueban ellos café? entonces pues ese fue mi primer viaje internacional y pues fue una aventura y pues llegaron allá y ver que hay probadores de profesión catadores de profesión en que no sé si algunos recuerdan ni si todavía existe en Bogotá había la calle de los esmeralderos donde uno veía a los esmeralderos con papel mantequilla y las esmeraldas adentro en Santos en Brasil tú encuentras una calle de todos los los comerciantes de café pues ellos no tenían papel mantequilla sino unas laticas con las muestras de café y ellos estaban comercializando ese café es muy muy interesante el esquema y pues allá los probadores no sólo prueban sino que ellos hacen lo que llaman las ligas de café entonces dependiendo de qué están recibiendo de diferentes fincas ellos dicen bueno este me está dando cierta cierto atributo más este consigo algo diferente y eso es lo que me sirve para A B o C cliente entonces muy muy interesante el enfoque yo creo que fue impactante ver que el twist era muy claro y muy claro ese pues Álvaro hablaba no de crepitación Álvaro Peláez él hablaba de pirólisis entonces al principio de la primera crepitación de la primera pirólisis y pues ahí el café está súper crudo ahí no te ha desarrollado casi casi los atributos ¿por qué es esto? porque están buscando defectos en taza están buscando consistencia y también algo muy interesante era que pues ellos sus tazas no eran de porcelana sus tazas son de vidrio y ese sigue siendo el estilo brasilero y otra parte importantísima y de diferenciaciones ellos ellos prueban hasta 10 tazas por muestra ¿por qué es esto? porque pues lo que uno quiere ver es qué tan qué tan homogéneo es un respectivo lote de café entonces si tú tienes una taza de 10 defectuosas te está mostrando que hay una variación relativamente grande y pues algo importante y pues uno pasa por alto es la molienda de cada taza es separada porque así si te das cuenta si hay un daño si es una taza dos tazas tres tazas si es un grano si son varios granos entonces eso es un interesante el enfoque aquí pongo una foto de nuestra señora del café y pues yo creo que más que tener un enfoque religioso o sea no me tomen a mal con todo el respeto el respeto por creos políticos religiosos para mí es muy bonito ver que hay cosas muy comunes dentro de nuestros países productores de café y especialmente en todo lo que es Latinoamérica entonces yo creo que estamos en una que tiene no sé 22 millones de personas directamente involucradas 10 millones de hectáreas de café cultivadas en el mundo y pues yo quiero aquí hacer un apunte jocoso de uno de mis colegas de trabajo que él decía vea si uno está en Vietnam el productor de Vietnam dice si yo cuido mi árbol de café el árbol de café me va a cuidar a mí si estoy en Indonesia el caficultor de Indonesia dice yo voy a orar por mi por mi cafetal si estoy en África yo digo ah Dios va a cuidar mi cafetal si estoy en Brasil el brasileño dice yo voy a mecanizar este cafetal y pues a ver la pregunta es ¿qué diría un caficultor colombiano? y pues a un caficultor colombiano diría eso fue culpa del gobierno de la federación entonces pues es un poquito es con todo el respeto de todos los países productores cada uno tiene su especificidad cada uno es diferente entonces así mismo como ustedes están allá en Colombia hay muchos otros caficultores en el mundo tratando de sobrevivir bueno ¿y cómo se aprendía a catar? yo creo que esa es la pregunta porque ahora uno encuentra muchísimos documentos muchos libros y pues en ese momento ¿cuál era la forma? pues al lado de un catador experimentado aprender haciendo eso es agarre la cuchara mijo y dele y pues es aprender de sus colegas catando con los compradores o sea cuando uno tiene la oportunidad de degustar con un comprador uno entiende lo que ese catador quiere o sea lo que ese comprador quiere pero hay que tener en cuenta que las necesidades y los gustos son diferentes entonces tratar de traducir lo que él quiere a lo que yo tengo como mi café y pues las visitas a los compradores y a los tostadores también son 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 importantísimas porque ahí uno ve la otra cara de la moneda y pues yo no olvidaré una visita en Finlandia un tostador muy grande y lo primero que me saca la persona de control de calidad es un frasquito y me muestra un grano y pues el grano tenía hongos ya le estaban saliendo hasta 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 moho y me dice vea este es un grano stinker recibimos un lote de café de Colombia con estos granos y tuvimos que limpiar todas las líneas y eso fue hace tres años y eso stinker ¿qué significa stinker? la traducción es apestoso y pues eso es un fermento de esos que saca corriendo a todo el mundo y pues cuando uno uno visita a tostadores uno lleva sus muestras y dice bueno cuénteme cómo las ve y la peor vergüenza es cuando termina cuando le muestran a uno su café normalmente ellos ponen otras muestras para probar qué tan bueno es uno como degustador y resulta que el café de uno es mediocre o malo alrededor de los otros entonces no puede pasar entonces eso lo ayuda a uno a a ver la realidad de de la competencia y del café de uno mismo y pues te ponen tu café al lado de otros cafés y a ciegas entonces pues de pronto uno está diciendo este es el mejor y resulta que no era el mío y pues cuando tú llevas una misma muestra y la ves en diferentes partes siempre puedes tener una sorpresa y siempre hay riesgo de que te aparezca una taza una taza defectuosa y cuando uno está jugando de visitante no es fácil se está está tratando uno con diferente agua diferente tueste diferente concentración diferentes cucharas y pues aquí yo yo puse a mano derecha las diferentes cucharas que yo he visto y he encontrado en diferentes sitios entonces pues esa esa parte el jugar de visitante no es fácil por fortuna en este momento ya hay más estandarización ya tú tienes el Q-Grading ya tienes concentraciones ya tienes concentraciones de agua-café tienes algunas algunas referencias de calidad de agua entonces eso facilita sin embargo no hay como catar la misma muestra al mismo tiempo esa es la parte ideal y pues ahora ya hay mucha literatura y libros de café y lo otro es que pues a mí al principio pues inglés muy complicado porque yo leía pero pues uno chuzografiando en inglés entonces en esa época no había Google Translator en esta en este momento Google Translator uno logra logra entender las cosas ver las cosas y internet pues ahora existe en esa época había muy pocos libros sobre café y eran muy caros y pues eso no existía ni en sueños entonces pues eso son una una serie de herramientas que nos han cambiado la la toda la 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 el entorno de café y de toda la vida nuestra y pues aquí muestro las cucharas y pues la anécdota con las cucharas es que estaba buscando unas cucharas que no fueran caros porque pues la recomendación es que sean de plata pero pues si se descuida uno se la roban entonces estaba buscando una cuchara que fuera semejante en tamaño de 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 no solo de la cuchara sino de la cantidad de café y pues me fui a un vendedor de de aquí de Oneida y pues midiendo las cucharas y la cantidad entonces pues cuando salí dijeron allá va el hombre de las cucharas y pues recordando la canción de pronto alguno puede decir la cucharita se me perdió entonces pues bueno empezamos en los en los a fines de los 80 principios de los 90 y se empieza a hablar de café de especialidades para mí pues la primer visita a Estados Unidos hubo alguien muy muy importante que en mi vida de café un mentor que me mostró diferentes tipos de café y uno dice pero será que podemos encontrar esto en Colombia y pues ahí ahí uno empieza bueno pero qué es esto qué hay y él me mostró un café de sumatra envejecido y yo creo que cuando César César tú hablabas o Javier hablaba en la parte de trilla y hablaban del trillado húmedo muy interesante el sabor era una combinación de ligeramente maderoso con acidez con un cuerpo impresionante y un color lindísimo un color lindísimo en el sentido de que era un color estilo maní con un tueste precioso entonces es la pregunta ¿podríamos encontrar algo así en Colombia? no lo había evidentemente otro café muy curioso el Kopi Luwak de Indonesia y pues el Kopi Luwak es el café que se come como un gatillo como un gatito que lo llaman Luwak allá y pues lo digiere y pues evidentemente caen las excreciones y pues el secreto está en que tiene que ser lavado antes de 24 horas porque si no se va a contaminar entonces uno dice ¿pero qué es eso? ¿y a qué sabe? hay de todo hay cafés de esos muy buenos regulares malos dependiendo del café con que se arrancó y pues cafés muy caros yo creo que son cuestan del orden de 150 dólares por libra algo de ese estilo al punto de que pues tú encuentras los animalitos en jaulas y los alimentan con las cerezas frescas entonces pues ese es el otro extremo y pues tú hablas de Kopi Luwak en Tailandia tú tienes una versión con elefantes y pues en Brasil hay un café que se llama Jakob que es un pájaro que hace algo semejante también seguimos y pues otra otra de las experiencias de ver una tienda de café en esa época Hawaicona 25 dólares por libra un café pues interesante pero pues justifica el valor de pronto no porque es costoso porque el paisaje es hermosísimo y pues porque forma parte del territorio de los Estados Unidos entonces pues la gente va a Hawaí y se enamora de Hawaí y de su café y hablábamos del Jamaica Blue Mountain y pues es en una tienda de café en los años de 90 estaban en el orden de 50 dólares por libra y pues las fotos que ustedes ven a mano derecha hacen referencia al empaque que viene el Jamaica Blue Mountain que viene en un barril de madera 50 kilos y la foto que ven abajo es escogeduría manual estas fotos fueron tomadas en septiembre octubre del año pasado entonces pues venda lo artesanal que es todavía y pues el valor que tiene ese café y pues ¿por qué es ese valor? porque está totalmente controlado por el Estado donde ellos fijan un precio mínimo y el precio mínimo de comercialización es 30 dólares por libra o 25 30 dólares por libra internamente ellos controlan todo toda esa comercialización y pues con esos precios ya se pueden imaginar una clase de corrupción que puede existir seguimos con otro café interesante también el Monsoon de India Monsoon son unos vientos que hay también cuando es la época lluviosa en Asia que pues llueve y es como si abrieran el grifo tres días pero este es un café que salía de India y en su travesía a Europa se demoraba cuatro, cinco, seis semanas en esa travesía hacia Europa el café absorbía humedad y humedad con sal y era un café que terminaba estilo no grano corcho estilo bien blanqueado bien, bien claro un grano de buena consistencia no es como un grano corcho pero súper blanco y cuando tú lo tuestas te da un sabor a cereal bastante intenso bastante moderado en sabor muy interesante para algunos tipos de espressos entonces ahí ustedes encuentran diferentes tipos ahora volviendo a la Jamaica Blue Mountain yo le he mencionado a Ricardo Otero sobre el Blue Mountain en noviembre diciembre y Ricardo me dijo pero quien habla de Blue Mountain en este momento en este momento nosotros hablamos es de Geisha entonces pues el esquema cambió y de pronto el nombre es muy bonito el empaque es muy bonito pero el valor por el precio no está ahí entonces todo el esquema está cambiando Orlando precisamente aquí tengo un mensaje Ricardo dice que emoción escucharte maestro y recordar cuando empezaste a enseñarme hace ya 33 años un abrazo enorme enorme querido Orlando no no muchas muchas gracias yo sigo aprendiendo de Ricardo él también he aprendido muchísimo y siempre es un gusto trabajar con él porque pues viene con preguntas que lo dejan a uno fuera de base y lo llevan a cuestionar cosas fundamentales es decir nuevamente un gusto es un gusto y un placer estar con ustedes acá también la bolsa de Nueva York pues hayan catado café toda la vida yo en mi equipo de laboratorio tengo una mesa de degustación llaves Barnes que la llamamos piernas bonitas o patas bonitas es una mesa tallada en madera que fue hecha en 1920 1930 y pues todavía funciona y esa era se usaba para cataciones simplemente una mesa giratoria aquí en la foto de la derecha pues yo quiero resaltar al señor de la mitad Justin Colton esta foto es de 1975 el hijo de Justin Colton Steven Colton él ha sido mi profesor y mi mentor en la parte de café aquí en Estados Unidos y pues la primera vez que vine aquí a Estados Unidos ellos dos me recibieron padre e hijo y el padre empezó a explicarme los defectos a repasarme y pues el hijo llega y le dice pero usted está siendo muy estricto y mira el uno al otro y le dice pues es que yo quiero que él sea estricto y pues aquí ven un poquito yo creo que otro mensaje interesante otro que ve uno en la foto ustedes ven que las cartulinas que tienen son de color blanco y pues lo que nosotros usamos normalmente es un fondo negro entonces es muy interesante porque el fondo blanco te da un contraste y te hace ver más te resalta más los granos blanqueados entonces pues otro enfoque pero pues esto ha cambiado pero la esencia sigue siendo la misma ¿qué busca la bolsa de Nueva York? que sea una tasa limpia libra de defectos es una materia prima y es dependiendo del origen tiene un precio ligeramente diferencial pero ahí no te está no te está premiando absolutamente nada y pues allí se hacen cinco tasas por muestra nuevamente tasa separada por lo menos tres catadores y pues catación a ciegas y catación a ciegas es que no esté uno influenciado sabiendo de dónde viene o de quién es para de acuerdo a eso y dar un concepto de calidad a ver Álvaro Peláez hablaba de Ted Lincoln del Specialty Coffee de la Asociación de Especialidades de aquí de los Estados Unidos uno de los pioneros él publicó en los ochentas el manual de decatación de café y pues yo mirando este triángulo sigue siendo vigente sigue siendo relevante puede que haya variaciones pero pero están los los elementos básicos y pues si uno está hablando de degustación uno habla de cuatro sabores básicos entonces uno habla de amargo dulce salado y ácido en el triángulo ven que no aparece amargo solo está está poniendo tres diferentes sabores y lo interesante de este triángulo es que está 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 ubicando diferentes regiones o diferentes países en diferentes partes del de este triángulo entonces y es número uno número dos está hablando y está introduciendo el concepto de altura inclusive para robusta entonces tú lo miras y dices mira lavados arábicos y robusta por debajo de dos mil pies no son metros sino dos mil pies robusta por debajo de dos mil pies naturales de brasil por debajo de dos mil pies nos traduces cuántos metros significa hablando eso dos mil sería seiscientos sesenta metros o sea y cambio el esquema ese no es un café de altura ese es un café de bajío y tú hablas no lavados de de arábicos y encuentras tu etiopía india y congo entonces empieza uno a ubicar diferentes cafés en diferentes sitios y adicionalmente empieza a dar definiciones de diferentes de diferentes diferentes palabras entonces vinoso ligeramente agrio sabore muy áspero fuerte astringente blando neutral suave delicado meloso entonces empieza ya empieza a ver una serie de descriptores y relacionados con café ok y los cuatro mil pies significan alrededor de mil trescientos cincuenta metros de un nivel del mar y mira que todos los que están precisamente al lado de los dulces y los ácidos precisamente son los cafés de altura o sea desde el año ochenta ya tenía clara la industria de speciality de que de que esos cafés de altura son los que mejor expresión de sabor y hoy todavía estamos debatiendo si es cierto o no y mira por ejemplo la parte que dice lavados arábica kenia doble colombiano y costa rica estrictamente altura los pone en un mismo sector pero no son iguales se parecen pero no son iguales tú te vas a los a los naturales y pone los naturales arábicos de áfrica en un sitio junto con los de india y luego tú vas al lado derecho y son los los cafés naturales de brasil y yo creo que vale la pena mencionar uno habla de naturales brasileros donde hay naturales arábicos donde la producción son 40 millones de sacos allá hay de todo y tú empiezas café de minas café de cerrado café de victoria café de río que es la zona río que es un café ligeramente fenólico entonces empiezas ya a ver una diferenciación en eso robustas entonces tú ya hablas de tres diferentes robustas indonesia costa de marfil y angola y pues yo creo que aquí algo interesantísimo aquí no se menciona vietnam y uno dice vietnam que pasó en los 80's vietnam era insignificante en la producción de café o sea era el país productor número 15 algo de ese estilo entonces eso eso cómo ha cambiado de ser el país productor número 15 número 18 ahora es el país productor número 2 en cuanto a volumen en el mundo y a ver qué más tenemos por aquí no yo creo que aquí es interesante esta referencia sigue siendo válida vigente uno puede cuestionar santos santos puede significar muchas cosas y no significar nada guatemala yo creo que en guatemala pueden pensar que que hay también diferentes calidades y pues clasificadas por altura y uno empieza cafés estrictamente duros duros semiduros y luego empieza extraprima lavado y prima lavado y dentro de unos rangos de alturas para definir eso pero finalmente la tasa es la que te va a decir porque esa es la combinación de altura del microclima como mencionaban la oferta ambiental y su interacción con la parte genética y cómo fue procesado y pues yo creo que hay por ejemplo los cafés de altura y cuando tú los tuestas claros y lo del concepto duro estrictamente duro es que son duros para abrir eso es lo que dice un poquito es una es parte de la creencia los cafés de altura dicen ser o sea parecen ser mucho más rugosos en su superficie cuando son de tueste claro comparado a un café de poca altura o de un café que es no lavado y con seguridad que los que hacen cafés naturales allá o honey han visto la diferencia en el tueste cuando es tueste claro que es un tueste un poquito opaco no es tan brillante no es tan vistoso como los lavados entonces son mundos diferentes y tasas diferentes y pues yo creo que ya en los 2000 el comité técnico de la especie alticofe empieza a desarrollar protocolos para absolutamente todo en eso Steven Díaz colaboró y trabajó muchísimo en eso toda la parte del protocolo de Q-Grading no solo el formato sino todo el curso todas las pruebas empezó a cambiar y ya podía ir a algún sitio donde aprender a degustar y pues yo creo que aquí mensaje importante porque todos hablamos de Q-Grading y tú dices ah mi café es de 86 mi café es de 87 no necesariamente dos cafés con una puntuación de 86 son iguales si son de dos orígenes diferentes el 86 del uno no es igual al otro no es un comparado simplemente te da un punto de referencia y entre más fino el café menor va a ser la variabilidad de este 86 por decir algo entre más ordinario pues alguna vez ese mismo café te va a dar un 80 81 la siguiente vez 85 la otra vez 86 y pues eso eso se refiere a la consistencia del café un desarrollo importantísimo yo creo que fue Lanou de café un francesito que desarrolló y pues yo creo que evolucionó el enfoque de vinos a unos frasquitos con olores relacionados a café y tenía una descripción entonces eso te ayuda a entender uno dice ah un sabor a papa es un sabor defectuoso que se encuentra en algunos cafés africanos ocasionalmente y uno dice ¿qué es eso? entonces le tocó que era uno apelar una papa y oler no y uno lo huele terroso esto es terroso esto es floral esto es jazmín entonces ese fue un primer enfoque a desarrollar ese vocabulario para catación de café y posteriormente yo creo que un trabajo impresionante y muy meritorio es la rueda de sabores de la asociación de café de especialidades de Estados Unidos y pues yo creo que aquí miramos la rueda de sabores la última versión y mil disculpas no la logré encontrar en español y donde encuentra uno tres diferentes niveles unos sabores básicos en donde pues habla de sabor afrutado sabor a cacao sabor a especies encuentra un segundo nivel que son un poquito más detallados y después encuentra un sabor específico algún producto agrícola algún producto que se relaciona a eso y que lo puede uno reproducir y dice ah ahora si tú no has probado el tamarindo y te dicen no es que esto sabe a tamarindo como hace uno pues consigue un tamarindo pero si no lo logra conseguir aquí dice usted lo prepara de esta forma va al supermercado compra una mermelada que dice esto y la va a preparar en este sentido y aquí puse el enlace para los que quieran mirarlo aunque está en inglés es interactivo entonces uno selecciona el respectivo saber y el sabor y le muestra la descripción de ese sabor y si va uno a los sabores básicos también en ese allí en el mismo manual que desarrolló el WCR habla de dulce ácido y amargo y pues yo creo que en ese sentido uno dice por ejemplo por ejemplo dulce depende del tipo de dulce es muy empieza uno a discriminar un dulce tipo caramelo un dulce tipo miel un dulce tipo panela entonces dentro del dulce tú empiezas empiezas a cambiar el esquema en la parte de acidez y pues yo creo que en eso Javier nos contaba en la parte de fermentación los tipos de acidez no de acidez de fermentación que hay que claramente se van a desarrollar se van a denotar en estas acidez y la parte de amargo que pues en cierta forma va a estar relacionado al tueste evidentemente entre más alto el tueste más alto el amargo que va a tener ese café y pues nos da una serie de soluciones para prepararlas y decir ah esto es esto es dulce y pues eso te ayuda a decir bueno a medir qué tan sensible soy o no soy a determinada labor entonces pues esos son herramientas que ya existen y están disponibles para todos pero fíjense y también el otro enfoque es aquí están dándole un enfoque de evaluación sensorial enmarcada un poquito globalmente y relacionada a ciertos otros productos y pues yo creo que aquí vale la pena vale la pena mencionar uno en catación es cuál es qué es lo que queremos en catación estamos haciendo un aseguramiento de calidad y pues si es un aseguramiento de calidad es consistencia a través del tiempo estamos desarrollando un producto entonces pues ahí le cambiaste las condiciones cómo lo vas a preparar cómo lo vas a tostar y la otra que parece muy sencilla es cómo te lo vas a tomar porque pues una cosa es sorber de una cuchara dos sorbitos otra cosa es tomarte un pocillo completo o una botella completa y la percepción también de sabor te va a cambiar si lo estás tomando de una botella o si es de un de un vaso de copor o de papel entonces eso eso para el aseguramiento de calidad tú haces lo haces igual en todas las veces si estás pensando en un consumidor eso te va a cambiar un poquito entonces pues es es algo un elemento diferenciador en la parte de cómo le llegas a tu consumidor alguna pregunta César alguna cosa me están escuchando perdón Orlando no un comentario que nos pone Elmira Quevara me dice maestro Orlando gracias gracias por transmitir sus conocimientos y experiencia es usted un libro abierto saludos afectuosos desde SwissPak Perú que mucha gente que nos está nos está acompañando en muchas partes desde Perú desde Ecuador bueno en Colombia todas partes de Colombia hay gente en Inglaterra en España en muchos sitios que 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 están felices y dando gracias por toda la por toda la parte aquí hay otra pregunta que dice eh top top Alberto José nos pregunta cuál es el top tres de los mejores centros de catación y evaluación de café en Colombia ahí en eso difícil para mí decir yo no sé técnica y no sé cuáles son los otros dos más gracias podría decir un segundo pero no quiero ser ser parecer parcializado con mis colegas entonces digo técnica y ustedes me dicen los otros dos ok aquí aquí hay otra pregunta de Tostión Aroma dice maestro en este momento en Colombia se están trabajando por sacar beneficios diferentes llámese me imagino honey y naturales son procesos muy complicados que requieren mucha dedicación y precisión en los procesos cuál sería su consejo a estos caficultores para el control del sabor en taza gracias uff ahí sí ahí sí pregúntele a Javier en eso la parte delicada es cómo hacer el proceso reproducible cómo controlar una temperatura a tiempo y pues si tú empiezas a tener un control temperatura a tiempo súper preciso para hacerlo reproducible eso te va a costar entonces pues eso es prueba y error pero ahí es probar con un poquitico no con todo porque si daña una cochada grande es un aprendizaje costoso pero también el efecto de masa cuando es una cochada pequeña te puede cambiar pero en eso yo lo revierto al maestro Javier que él ha aprendido muchísimo y que él conoce muchísimo más de esos detalles Orlando pero entonces una pregunta ¿cuál es su apreciación al respecto de lo que está pasando en estas en estos cambios de procesos ¿cuál es y con base en todas esas discusiones cuál es su concepto en expresiones de sabor que tienen los jóvenes y los naturales? en eso primero que nada cualquier proceso que tengas por favor que sea consistente que la calidad de taza que produce sea consistente y reproducible lo segundo yo creo que hay que explorar hay que explorar gamas diferentes de sabores a la que normalmente tenemos la industria del café está cambiando y tú ustedes encuentran Cold Brew y ese es otro esquema eso es otra dinámica de extracción es otra cosa entonces ahí se abren posibilidades lo difícil es ese comenzar y ganar la credibilidad y confianza de decir mi honey así va a ser toda la vida así va a ser esta cosecha y la siguiente y la siguiente a esa si es una sola vez la pregunta es ¿puedes volver a repetirlo? o sea yo creo que en eso hay que hay que explorar un poquito más y lo otro es ¿estoy logrando una diferencia importante o es una diferencia marginal? creo que ahí es es crítico ok un saludo un gran saludo a mi maestro Orlando García de Expo Café Industrias Cuánti en el año 90 dice mi maestro en Expo Café es del año 90 bueno una pregunta de Julio Garay dice ¿hasta cuántas muestras de café se pueden evaluar en una muestra? uff mira depende de cuál es la presión que tienes tú y de cuál es el enfoque si es limpio o no limpio ok 10 muestras si estás yendo algo más detallado tiene que ser menos o sea depende de qué tanta tensión y qué quieres lograr con eso y pues lo que pasa es que también cuando llega uno a la última muestra si son muchas lo otro se enfrió y te perdiste entonces ahí se empieza uno a fatigar pero eso depende de cada uno pero nuevamente depende del objetivo si es aseguramiento de calidad eso es venteado y pues a ver yo les pongo como referencia en Cochupé en Brasil ellos son el exportador de café verde más grande del mundo ellos manejan algo así como 6 millones de sacos y exportan 4 millones y medio y pues el volumen de muestras que degustan anualmente es algo así como 120 mil muestras entonces pues eso tiene que ser es catarventiado entonces cuál es el objetivo y qué tan detallado quiero hacerlo yo pero es hasta dónde se fatiga uno ok otro comentario que nos pone Fabio Restrepo Ángel le dice no solo hay que ver el tema de la altura sino también la latitud y la latitud creo yo mira en eso en ese es un misterio y a ver les cuento algo que aprendí hace 3-4 semanas uno habla de café robusta y habla de café robustas que son cultivados a menos de 800 metros y lo que le dicen a uno no es que si me voy muy alto con el robusta el robusta se me resfría y pues sí uno ve robustas que los ponen en altura y se quedan no crecen se quedan se pasman y pues alguien estaba ofreciéndonos un café orgánico robusta de Tanzania cultivado a 1400 metros sobre el nivel del mar entonces pues no encaja dentro de la teoría que uno tiene en la cabeza y pues ahí yo creo que el mensaje es todo depende del microclima es altura longitud latitud y evidentemente si se fue uno más arriba o más abajo de los 22 grados y medio en los trópicos de cáncer y capricornio pues ahí va a ser muy frío no solamente es el brillo solar sino también es el cambio de temperaturas tan dramático que hay ok una pregunta desde Ecuador maestro Orlando ha probado cafés de Ecuador ¿cuál es su criterio? mira tristemente en Ecuador no hay una cultura cafetera grande allá es una una cultura cacaopera impresionante donde encuentra uno de los cacaos más finos del mundo o uno de los más finos del mundo y pues si uno piensa Nariño está en la frontera con Ecuador y en la parte sur en Nariño se encuentran cafés muy 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 buenos entonces con seguridad en Ecuador se podrían encontrar cafés muy buenos super finos pero pues no existe esa cultura cafetalera entonces cafetera entonces pues el potencial está se pueden encontrar con seguridad hay unas cooperativas que producen cafés muy buenos no en volúmenes significativos ok listo sigamos Orlando y ahora damos otra concesión vale bueno entonces si nos vamos a conceptos básicos yo creo que pues nuestro nuestro enfoque son cafés lavados pero la realidad es que cafés lavados pues son que son 30 millones de sacos 40 millones de sacos y el resto de donde viene entonces pues yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay otros otros tipos de café y pues la analogía que yo hago es a los colores básicos cada uno de cada tipo de café es un color y tenemos tres colores básicos amarillo azul y rojo y pues si tú piensas si ustedes piensan todos los colores son una combinación de estos tú le pones blanco le pones negro para aclarar para oscurecer pero en teoría la parte de colores la teoría de colores es muy sencilla y pues si uno habla con un artista y pues yo hablaba con mi con mi esposa ella me decía vea pero es que si yo voy a hacer un color de piel yo tengo que echarle un poquitico de verde y yo decía dios mío pero si yo le pongo verde será que estoy verde yo oye enfermo qué pasó y no hay que ponerle y eso es lo que lo que el catador ve que otros no ven y lo que el artista ve y lo que los otros no ven y el otro punto es hay muchas gamas de amarillos hay muchas gamas de azules hay muchas gamas de rojos pero pues tú tienes que describirlo es amarillo pollito es amarillo quemado el azul es un azul rey es un azul cielo el rojo es bueno qué tan intenso es entonces pues esa es la analogía que yo hago entonces la pregunta es cuál le gusta más pues a mí a veces me gusta el amarillo si estoy como como alborotado de pronto necesito un rojo entonces dependiendo de la ocasión dependiendo del ánimo dependiendo del gusto hay alguien que puede decir a mí no me muestren el amarillo eso es horrible entonces es esa analogía que quiero hacer con ustedes y pues mirando la parte de arábicos lavados robustas y arábicos naturales si uno piensa en arábicos lavados en cafés lavados pues uno encuentra Colombia Centroamérica y pues los africanos en los africanos y pues los africanos yo creo que Etiopía hay cosas muy interesantes hay unos unos perfiles de sabores súper delicados y únicos tú encuentras los cafés colombianos y pues colombianos uno no puede generalizar hay cafés muy 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 buenos en cada una de las regiones en cada región hay cafés buenos regulares y malos y pues Centroamérica Centroamérica Guatemala tú encuentras cafés también con perfiles bien definidos en las diferentes regiones naturales evidentemente el 80% o más o 90% de la producción de arábicos naturales es Brasil y en Brasil encuentra uno también perfiles diferentes cafés de cerrado cafés de matas de minas cafés de Paraná entonces ahí va a haber una gama de sabores diferentes y pues yo creo que vale la pena pensar un poquito de qué hemos aprendido cuando empezó la asociación de cafés de especialidades los brasileros no eran considerados o no se pensaba que fueran cafés especiales y pues hubo una campaña grande y ellos demostraron que también hay un nicho para cafés cafés naturales y pues ellos son los precursores también de descascados de honeys de semilavados etcétera etcétera y pues la parte de robusta yo creo que el robusta se ha satanizado porque uno dice robusta y ahí mismo dicen qué cosa tan horrible y pues nuevamente hay de todo y es otro esquema o sea el robusta yo lo veo como un condimento es como ponerle cebolla de pronto uno puede tomar comerse 100% anillos de cebolla si están bien hechos le pone un poquito y pues es sabroso el condimento de pronto alguna cosa le pone uno cebolla y la dañó entonces en todos y cada uno hay cafés buenos regulares malos y pésimos y a ver qué más tenemos por acá yo creo que importante mencionar también y por qué se disparó en Colombia por qué se generó en Colombia la inquietud de catar cafés porque había una inconsistencia grandísima o sea en eso en los a fines de los 80 principios de los 90 aparecían tazas fenólicas por ahí y dice qué pasó un perfil de taza bueno y te aparecía una taza fenólica dos fenólicas tres fenólicas y pues ahí hubo un trabajo importantísimo en las regiones donde donde habían había problemas de fenol y pues claramente esos son los departamentos o es uno de los departamentos líderes en este momento en calidad y en producción y pues ustedes me leen la mente dónde de qué estoy hablando de quién en quiénes estoy pensando pero un trabajo excepcional de años de años de años de años fue el trabajo de cinco diez años en donde hasta ahora empiezan a ver los frutos y pues cuál es la realidad cuando uno está catando un café uno trata de colocar un café dentro de una casilla uno dice ah mi café es que es que es un poquito es ácido pero por aquí está y entonces uno trata de encasillarlo sin embargo la realidad que tiene uno es la parte de la derecha que hay una cantidad impresionante de combinaciones y de colores y pues yo creo que aquí hay una parte también que vale la pena mencionar es los blancos y el negro y yo el blanco y el negro lo asocio a ponerle leche o a tostarlo entonces de pronto tú le pones un poquito de leche y pues te cambió el esquema el café empieza a ser un ingrediente dentro de algunos ingredientes el tostado te ayuda a atenuar algunos atributos o a desarrollar otros ¿qué pasa si le pone mucha leche y lo tuesta súper oscuro? termina con algo gris sin embargo de pronto la esencia todavía sigue permaneciendo ahí entonces esta es la realidad y pues yo creo que algo para tener en mente también que tenemos que pensar es hay que ir más allá de una taza negra nosotros los que queremos el café pensamos en que el café es café negro y pues si uno mira y pues yo creo que en eso Ricardo que conoce sus clientes es cuántos de ellos cuántos consumidores finales toman el café 100% negro en la mayoría de los sitios o en gran parte de ellos el 70% de los consumidores le van a poner algún tipo de aditivo llámese azúcar llámese leche y eso te cambió el esquema completamente probablemente un café bien ácido un poquito un poquito agresivo si le pones leche y no va a pegar bien un café de tueste más oscuro con leche es una buena combinación entonces esa es otra cosa para tener en cuenta algo que yo hago a veces y pues más probando producto terminado es yo pongo al lado una azucarera y leche entonces primero primero pruebo negro tengo una idea después le pongo un poquito de leche una o dos cucharadas para ver cómo cambió cómo esa acidez se atenuó o se mejoró o se perdió y pues también un poquito de azúcar entonces pues yendo más allá de lo normal de entender más pero pues es es más goma de ver cómo se está cómo se está comportando cómo se está expresando ese café y pues ya para terminar yo creo que debemos debemos tener conceptos conceptos muy claros y yo creo que los principios básicos son fundamentales y no cambian significativamente a través del tiempo de pronto han cambiado las herramientas pero pues eso no no pero hay cosas que no no han cambiado significativamente y pues cosas que no han cambiado es primero yo creo que uno quiere saber de dónde viene el café lo segundo es cómo fue cultivado o sea yo creo que esa es curiosidad y pues evidentemente eso te está dando un elemento diferenciador cuando todo ese es un gran todo probablemente se pierde ese ese concepto de dónde viene y pues les mencionaba antes el primer requisito es el café tiene que ser limpio en taza y pues si uno tiene un rechazo de café si está limpio en taza es peleable si tiene algún defecto ya está medio perdido y pues otra parte importante es cada degustación de una taza es una lección y en los que todos estamos aprendiendo porque cuando tú estás catando con otras personas tú escuchas tú entiendes y tú aprendes de ellos ellos aprenden ese cada uno está aprendiendo de los otros y finalmente yo creo que cuando uno está catando y esas ciegas cada taza de café te está dando una historia te está diciendo una historia y pues hay historias muy tristes y si le aparece un café fermentado si le aparece un café mohoso hay historias muy alegres que vale la pena repetir y hay otras que pues es sin pena ni gloria entonces pues yo creo que eso para para completar y pues yo creo que ustedes van a están viendo una foto a mano derecha y dicen y eso qué es ese es el niño que ha estado conmigo desde que salí de Colombia y en la caja en volar dice cooperativa de caficultores de Anserma y pues yo creo que cuando estaba cuando estaba saliendo de Colombia me hicieron una despedida en una finca de algún productor y fue de un cariño de una amabilidad inolvidable y por ese productor por ese caficultor es que yo pienso todos los días creo que puedo hacer algo por por nosotros y por todos y cada uno de nosotros entonces pues aquí estamos aprendiendo entonces eso era lo que tenía para hoy y pues para el futuro qué nos espera yo creo que mejores herramientas para evaluar el café yo creo que habrá habrá evolución ustedes escuchen de nariz electrónica de lengua electrónica evidentemente habrá herramientas pero yo creo que pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda tener esa percepción y entender cómo interpretar los mil o más componentes aromáticos que tiene un café y pues finalmente es una realidad el cambio climático lo tenemos al frente y eso nos está cambiando todo el entorno de todo y pues la otra parte es bueno toda la toda la la recolección y proceso de café y todas las operaciones todas las actividades en finca yo creo que eventualmente poco a poco nos tendremos que ir moviendo hacia el lado de mecanización y no me malentiendan que mecanización implica recolección mecánica es mecanización en las diferentes actividades que tengamos en la finca entonces pues eso era lo que lo que tenía hoy para ustedes es un poquito o sea no es una conferencia técnica es más una una tertulia en cierta forma entonces pues nuevamente un gusto estar con ustedes y pues listo para para escuchar preguntas y y Gracias por ver el video.